Bueno, por aquí en este tejado que tiene en el pasillo tiene estas plantitas que son de sombra, muy muy bonita miren que color por aquí tiene una peperomia que está súper bonita y está llena de hijuelos también tiene esta begonia mis amigos, miren que bonita está bajo sombra también bueno, hay que conocer un poquito más de este lugar hay que explorar mis amigos por aquí tiene unas hermosas fuentes escuchen que bonito cae el agua y relaja por aquí tiene otra muy bonita esta me gusta como para mi jardín porque están bien pequeñas miren miren amigos las plantas de sombra que tiene por aquí mi amiguita margarita tiene aquí una fucsias ya está viejona la planta se miren el tallo que está ya pues grande aquí tiene otras plantitas y vuelvo y le repito todas las plantas las tiene pues en maceta porque pues así se le facilita en moverlas si es que no le gusta en el lugar que las tiene ubicadas pues simplemente se levantan y se se acomodan en otro lugar más más bueno como lo que les explicaba en el video anterior que ella tenía begonias en el frente pero con las temperaturas que están súper altas pues las tuvo que mover y estas son las begonias miren las begonias t-rex muy muy bonitas las clivias ahí están las clivias preciosa estoy debajo de un árbol las plantas te están pues gozando también de la sombra que le ofrece este arbolito precioso por aquí tiene la otra begonia que se trajo miren que bonita su hoja bien grande y esta la tiene en maceta también miren que bonita amante de las clivias ella aquí tiene otra miren sus hojas súper bonitas y por aquí tiene un cuerno de venado miren mis amigos que precioso y que interesante que ella la tiene en un macetero observen en un macetero tiene este cuerno de venado que está lindo yo tuve la fortuna de poder disfrutar de un cuerno de venado que tenía mi amigo Scott en su jardín que ya tenía demasiados años con él déjenme me doy la vueltecita miren ahí está déjenme me acerco para que vean cómo es que está por aquí abajo su tallo esas son pues unas cositas secas que tiene ahí preciosa donde ella pues va como viviendo de eso tiene más plantitas verdecitas miren esta de aquí bonita tiene unos geranios también estoy dándole la vuelta al árbol aquí está precioso déjenme me acerco para compartirles este sedum que tiene por aquí miren qué bello y por ahí noto que está una mandevilla que ya se está empezando en enredar en las ramas del árbol muy muy precioso miren aquí tengo ahí está mi niño miren disfrutando disfrutando de los juguetitos que tienen por aquí miren qué lindo me encanta las vincas son preciosas resaltan muy bien en el jardín le dan mucho color le dan mucha vida las decoraciones amigos piedras por todos lados para hacer así un un look más natural miren un conejito tortuga miren aquí arriba tiene una mesita con varias cositas interesantes también en la parte de arriba les comparto este macetero sigo dándole la vuelta al árbol para ir viendo las plantitas miren aquí tiene otro macetero muy bonito estos me encanta verlos en la pared o en un cerco cuando uno no tiene pues espacio en el suelo pues hay que ponerlo en la pared miren aquí está la la mandevilla aquí está la planta sembradita ahí en ese macetero y miren ella se ha ido enredando 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 sacando pues más guías y por allá va miren allá aquí está el árbol preciosísimo también también tiene los helechos miren ahí están los helechos a mí me encanta ver los helechos en macetitas colgantes porque pues se ve muy bonito y más así como debajo del porchecito tiene aquí un wow miren la hojota grande de esta planta los alcatraces y por aquí tiene una alocasia son alocasia ya se me andaba pasando el nombre van a creer miren las hojas muchas hojas estas de aquí lindo ay a poco esta es la flor saben que yo tenía una plantita de esta es la flor si es la flor amigos yo tenía una plantita así yo dije ay no eso es puro monte yo no veo que da flor pero si da flor amigos miren que bonita déjenme acerco la cámara que bella está preciosa a ver enfoco más enfoco más ahí está la flor miren amigos que chulada de floración por aquí tiene la cuna de moise miren la cunita de moise sus hojitas bien bonitas bien largas son más hacia arriba que hacia los lados por aquí tiene la mala madre cinta esta esta les entre el nombre en pantallita mis amigos porque en realidad no sé cómo cómo se llaman pero me tomaré la tarea de dejárselos pues aquí en pantalla poderles contribuir con ese con ese con el nombre otro el hecho no tiene unas plantas preciosas esta mujer aquí en su jardín miren el color de esta planta que preciosa ahí tiene más bromelias en este macetero por aquí tiene algunos filo dentro veo que tiene muchas plantitas de esta veo que tiene muchas plantitas de esta miren y por aquí tenemos esta hermosura miren qué hermosa qué grande está su hoja está súper grandotota y pues tiene esos agujeritos esos bueno miren este macetero de barro qué precioso está es como una olla preciosa tiene un elefante tiene piedritas y por aquí viene la planta miren chulada esta es la mostera o costilla de Adán miren miren sus hojas no toques nada miren las begonias también esta begonia a mí me encanta el tipo de floración que da porque está súper bonito da bastante florecitas más que una de mojé por aquí amigos miren ahí al fondo no esta mujer tiene un espacio de verdad exagerado un jardín muy amplio muy bonito muy organizado me encantó poder disfrutar de este jardín como no tienen ni idea mis amigos me gozo demasiado los jardines de principio a fin charlar con los dueños conocer un poquito de ellos conocer cómo empezaron en el primer video pues yo les compartí cómo es que ella empezó ella ya tenía pues bastante plantas antes de del antes del COVID antes del coronavirus antes de la cuarentena que todos hicimos ella pues en ese tiempo aumentó más pues la pasión el amor por las plantas empezó a comprar también más plantitas y pues ustedes saben que después de ahí empieza uno a comprar a comprar y ya no para uno mis amigos porque cada vez que uno compra se enamora aún más de la naturaleza de los colores de las formas y va conociendo un poquito más de las plantas así que yo feliz de que ella siga con este amor hacia las plantas que siga comprando que siga disfrutando de su jardín porque ella me está diciendo que su jardín ella lo ama lo adora y qué bonito le digo lo importante es que ella se goce su jardín todos los días que se inspire porque ella está haciendo un excelente trabajo mis amigos en la parte de enfrente eso es brutal de verdad definitivamente en la parte de enfrente es todo un paraíso completo aquí en la parte de atrás me he quedado sorprendida por las cantidades de plantas que tiene porque son bastante ahí en el fondo les comparto esa mala madre que tiene bastantes hijitos hacia abajo que cuelgan bien bonito aquí una begonia miren qué bonita la flor bueno mis amigos les voy a presentar esta bellísima joyita que tiene por acá mi amiga margarita que por cierto déjenme decirles que a mí me encanta ese nombre porque es muy bonito miren aquí tiene flores y está súper gigantesca ya ha crecido bastante esta planta se ha extendido hacia sus anchas porque ella me estaba explicando que ella no le gusta como podar las plantas como cortarles a las plantas porque ella le encanta que crezcan a lo natural o sea a lo salvaje miren aquí están más florecitas preciosas tiene varias flores miren amigos varias flores y estas maderitas que van aquí donde la planta pues está toda sujetada su esposo le hizo este como diría esta pared para que ella se vaya enredando completita y qué bonito qué bonito se ve el amor y la pasión bueno aquí tenemos una planta muy bonita también con una pequeña florecita ahí en el centro déjenme ahí les comparto la flor muy pequeña trataré de dejarles también el nombre porque la hoja me da un nombre pero mejor no prefiero decirlo mejor prefiero confirmarles el nombre aquí en pantallita verdad para que ustedes lo puedan obtener mejor y no a medias que si tal vez que si no que si sí pues mejor se los dejo escrito miren ahí está la hoja muy bonita no 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 esta no es la hoja se me atravesó la hojita aquí esta a ver ya no hice ah no sí sí es esta pensé que era la hoja porque la hoja estaba como aquí al ladito entonces pensé que se veía cruzado y ahí está la hoja y ahí está la hoja